Bueno, buenos días. Mi nombre es Janet Smith-Rennett. Soy del municipio de Bonanza, del territorio Mayagna-Sahoyal. Soy indígena Mayagna. Nosotros somos una asociación de mujeres sin fines de lucro. Estamos organizadas dentro del territorio, en todas las comunidades. Conformamos 51 mujeres dentro de la asociación, que se denomina Mirab, que significa Mayagna-Indial-Niyayal-Rafdenamuna-Batatana, que significa traducido en español, de mujeres indígenas mayagnas nacen para la defensa de sus derechos. Actualmente las mujeres indígenas estamos trabajando con la corteza de árbol, de tuno, que es una especie forestal que no es maderable, y lo estamos extrayendo para producirlos en artesanía y dar a conocer el recurso importante que tenemos. Esto viene trayectoriamente de nuestros ancestros, nuestros orígenes, desde el pasado, viene desde el pasado. Y que nosotros ahora, hoy en día, nos estamos confeccionando en todos estos materiales que usted puede observar aquí. En cambio, nuestros antepasados trabajaron este material. Fue una base, digamos, de sobrevivencia muy importante en la vida de ellos, porque ellos lo utilizaban como vestuario, como calzado, como sábanas, cobijas, para abrigarse, como hamacas, lo utilizaron como pañales también. Pero hoy en día nosotros lo utilizamos de otra manera para que estos productos se dé a conocer de que el recurso o el árbol de tuno es netamente de los mayagnas, del territorio, de los territorios mayagas, saunias. Estos colores son muy naturales. Estos colores son muy naturales. Esta es la tela del tuno. Este blanco es muy natural. Esta es la tela. Son telas de tuno que depende del modo de procesamiento. Llegan a tener estos acabados y estos colores, que son naturales. Depende del proceso que se le dé. Los otros colores, como es este color, y este también son colores naturales, que los extraemos de raíces, de hojas, de semillas, de bejujos. Los teñimos con la tela blanca, los teñimos con esos colores que son muy naturales. No estamos deteriorando porque nosotros estamos trabajando de manera sostenible. Estamos reforestando. Actualmente tenemos unas 10 hectáreas de tuno reforestado. Ahorita estamos utilizando una nueva técnica para no estar cortando el árbol. Lo estamos procesando en pie. El árbol en pie es una nueva técnica que estamos implementando para no cortando, talar el árbol. Lo extraemos la corteza y esto va cicatrizando normalmente, como cualquier, digamos, una herida que eso no hace el ser humano. Va cicatrizando de nuevo el árbol y forma su corteza de nuevo. Gracias. Gracias.